Una delegación judicial de la Corte Superior del Santa Perú visitó las instalaciones del Complejo Judicial del Cantón Durán para conocer el modelo de gestión aplicado en las unidades de flagrancia del Consejo de la Judicatura y aplicarlo en su país. Los 15 funcionarios conocerán las normativas de nuestro país como la Constitución de la República, el Código Integral Penal y los procedimientos para el juzgamiento de una infracción flagrante. Lo fundamental que tienen ustedes acá es que los consejos de judicatura han incluido en un solo ámbito territorial al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía Ecuatoriana, a la Defensa Pública. Eso no tenemos en el Perú. En el Perú tenemos una actuación de lucha a la delincuencia flagrante, pero con el problema de que cada institución está en su ámbito distinto. Este tema de flagrancia tiene que ver con la efectividad. Es decir, si a un delincuente lo agarran infragante, como decimos en términos comunes, ¿por qué necesidad de un proceso de uno o dos años? Por eso es que la ciudadanía reclama respuesta rápida del sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!